Música Breves del espectáculo Belinda recuerda que hace 8 meses se hizo novia de Christian Nodal Enternece con esta imagen Hola, les comento que Los cantantes Belinda y Christian Nodal sorprendieron a todos Cuando al inicio de su relación se tatuaron referencias mutuas Para demostrar lo enamorados que están El romance que viven Christian Nodal y Belinda sigue creciendo día con día Y están a punto de cumplir 8 meses de noviazgo más felices que nunca Ahora la cantante de amor a primera vista conmovió a sus fans Al mostrar el tatuaje que se hizo por amor a su novio hace ya casi 8 meses La intérprete de En el amor hay que perdonar Causó revuelo cuando se tatuó las iniciales de Christian Nodal En un corazón que luce en su tobillo Demostrando que lo considera como el amor de su vida Pues declaró que guardaba este corazón para esa persona especial desde hace años Fue el cantante Christian Nodal quien compartió el pequeño y significativo tatuaje de Belinda En sus historias de Instagram La estrella del pop no es muy amante de los tatuajes Por lo que este gesto que tuvo con su novio significó mucho más para Christian Nodal Ahora Belinda decidió usar sus historias de Instagram para mostrar nuevamente y de cerca El pequeño tatuaje de corazón con las iniciales de Christian Nodal La enamorada joven se mostró en el video jugando con su perrito de nombre 4 El cual fue un regalo de Christian Nodal El chihuahua apareció jugando con las agujetas de los tenis de la cantante Al 4 también le encantan mis tenis Comentó la bella joven Recordemos que Belinda y Christian Nodal dieron mucho de qué hablar Cuando se hicieron varios tatuajes para llevar su amor en la piel cuando se hicieron novios Ambos se tatuaron un pequeño corazón Y el número 4 que hace alusión al día en que se hicieron novios El intérprete de probablemente lleva la palabra Beli cerca de la oreja derecha Pero el tatuaje que se hizo en el pecho impactó a todos Se trata de los ojos de su novia Belinda Entre tatuajes, tiernas fotografías y románticos mensajes mutuos Belinda y Christian Nodal se han convertido en una de las parejas más admiradas Y cuya relación se ha consolidado con el pasar de los meses Desde el inicio de su noviazgo, Christian Nodal ha compartido públicamente su deseo de llegar al altar con Belinda El intérprete de Dime Cómo Quieres confesó que Belinda es el amor de su vida Tanto que quisiera casarse con ella y tener muchos hijos Durante una reciente entrevista con Infobae, Christian Nodal volvió a hablar sobre su intención de casarse con Belinda diciendo Yo sí quiero casarme ya, pero no sé si vaya a salir vivo de este año No sé si primero lleguen los zombies o los aliens Comentó el cantante dando a entender que por la pandemia aún no se casan Y bien, ¿Qué opinas de la forma en que ha evolucionado la relación de Belinda y Christian Nodal? Escribe tu opinión en los comentarios Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal Mandamos cariñosos saludos a Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima